Hola, yo soy Reno. Y yo soy Rube. Y estás viendo Black Metal Muffin. Amigo, esta semana te hablé sobre un disco que a mí me gustó mucho. Yo no sé, yo no sé si tú lo, bueno creo que sí lo escuchaste, pero no sé tu opinión acerca de él, pero quiero hablar sobre el disco The Human Condition de Blackstone Cherry. Adelante. Así es, una banda formada. Sí lo escuché. Muy bien, qué bueno, gracias. Banda formada en 2001 en Estados Unidos. Y que la verdad a mí es un estilo que cuando los escuché hace un par de años me gustó. Acaban de sacar disco ahora a finales de octubre. Lo escuché, me gustó. Y dije, a ver, le voy a decir a mi amiguit que lo escuche. Que lo escuche para ver qué tal le parece a él. Sí, y para que vea, porque lo andas diciendo que yo no hago la tarea y que no sé qué. Sí hice la tarea y sí lo escuché. Sí. Yo hoy, fíjate, no te voy a, no me voy a ver ventajoso como aquella vez. Antigua. Yo te los tengo aquí, güey. Para que no digan, ay, ay, escuché, el Rube otra vez acá pedorreando y ya más. Déjame yo desdoblar mi servilleta donde dice mi sapute. Sí, un moco embarrado ahí. Sí, ya lo supe qué decir. Este, no, 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 pero sí hice la tarea, hombre. Sí, bueno, tengo 50%, porque sí estudié. Sí estudiaste. Sí. Pues más te valía, cabrón. Me imagino tú. ¿Qué te pareció el álbum The Human Condition? Para serte sincero, yo no los conocía. Yo no conocía la banda. No, hasta ahorita cuando tú me dijiste, no los había escuchado. Este es su séptimo álbum, nada más para que sepas. Sí, 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 sí. O sea, ya un poquito, medio estudié un poquito la historia. Ok. Puedes hacer preguntas de historia. ¿De qué parte de Estados Unidos son? Este, son de Kentucky. ¡Ándale, cabrón! ¡Eso! ¡Ay, a ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien, amigo! ¡Muy bien, por mí, por mí, por mí! Ya ves, porque sí hice la tarea, hombre. Para que sepan que sí sabes leer. También. Y nomás porque lo leí y dije, ¡ay, un cabrón! ¡Ah, sí! ¡Kentokio! ¡Oh! Por eso me lo aprendí. Si no, no. Pero sí, sí, supe que eran de por allá, de por aquel rumbo de buen cantante. De hecho, fuiste el Kentucky que estaba ahí por tu casa, güey, a ver si estaban, güey. Oye, ¿de aquí son? Sí. Pero no por aquí. Todo malo. No, acá es la sucursal de más adelante. Bueno, ya. Ahora sí, serio, 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 por favor. Sí, guau. Sí lo escuché, no los conocían. Se me hizo... O sea, sí, realmente, música así bien sódida. Pero no tan pesada. O sea, se oye pegajosa. Sí. Se oye así como que... Para tener cierta tranquilidad, cierta paz, mientras estás echándote tu buena chévere, así como que... Ah, como que ya me estoy relajando. Chido guau. Está, sí, exactamente. Está más relax. Es más rock sureño, más que metal sureño. Ándale, más tipo hard rock. No es tan pesado como otras bandas del mismo género, ¿verdad? Sí. Así es. Me gustó, me gustó la voz. Tiene muy buena voz el güey. La neta. Sí. Queda muy bien con el estilo, güey. Sí. Y fíjate que yo me he aventado ahora en la pandemia. Por ejemplo, ahora la presentación que tuvieron hace un par de años en el Download Festival de Inglaterra. Ajá. Hoy traen muy buen ambiente, tocan muy bien. La voz en vivo está genial. Ajá. La verdad. Muy parecida al disco. Y prenden bastante. Está, la verdad, la banda muy bien. Ok. Buscaré. Buscaré parte de ese video. Lo buscaré porque no lo he visto. Sí. Te voy a pasar la liga para que lo veas. Dura un poquito más de una hora. Una hora sí. Una hora sí. Diez por ahí. No, pero estoy como siempre con el alcohol. Sirve para relax. Exactamente. Y fíjate que es una banda, tú sabes que el estilo sureño es, a mí me gusta mucho. Sí. Tanto en el metal como ahora, bueno, no ahora, sino con esta banda, pero sobre todo este disco que está muy bueno para mi gusto. Esto es, yo creo que el mejor que he escuchado de ellos. Este, fíjate que me empujo un poquito hacia ese lado del rock sureño que yo creo que está bien plasmado aquí en The Human Condition. Tienen un single que ya sacaron, un video donde no salen ellos, pero sí está en la página oficial de Blackstone Cherry, de la canción, déjame, te digo, In Love With The Pain. Ya. Que es, ya la oíste, desde que yo la escuché dije, está muy buena esa canción como para single, y de hecho la busqué y está. Sí. Es el primero que sacaron, se oye que es el single que traen. Así es. Sí, 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 está muy chida, y yo creo que sí agarró una buena rola como para, como dices tú, como agarrar para single del disco porque es de las más pegajosas. Sí. Yo la verdad, la verdad, yo creo que yo me quedaría con la cuatro, la que se llama When Angel Learns To Fly. Sí, está muy buena también. Esa está muy buena, esa está bien así, bien tranquila, como que, ah, me gustó bastante esa canción. Sí, sí, también hay otra que se llama, que es más o menos tranquilita, que se llama If My Heart, If My Heart Has Wings. Sí, If My Heart Has Wings, es que ya la tengo en la compu. Esta también es una tipo balada, que también está muy buena. Ah, sí. De las últimas, oye, ¿y hasta eso cuántas rolas vienen? Creo que vienen como 14, 13, 14, 13 rolas. Raro ver un disco en estos días. Con tantas canciones. Con tantas rolas. Sí. Yo cuando lo vi 13, dije, Dream Theater, duran 15 minutos cada canción. No, pues generalmente cuando las de Dream Theater duran así, es un disco de 6, de 8, güey. Y se me hacen muchas, güey. No, pero sí, yo creo que de las 13 canciones, fácilmente, 8 te puedo decir que están de lo mejor. Sí. Para mi gusto. Sí, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y las otras están bien, están muy bien, pero 8 para mí destacan. Sí, porque es que lo genial es que conservan el estilo, conservan su línea y el disco no es en tona, o sea, con una u otra, una u otra, una u otra, como suele suceder en muchos discos de Souther. Así es. Y es un disco que no cansa, porque hay discos que son muy cansados. Sobre todo, así como tú dices, que tienen 13 canciones, ¿esto no cansa, güey? No, sí, para cuando reaccionas, ya se acabó, ya, chico, ¿cuántas escuché 13 trases? Así es, tienes toda la boca llena de su razón. Exactamente. Oye, y pero, ¿sabes qué es lo chido? Que, o sea, el hablar de esta banda, yo creo que estamos ampliando un género que no mucha gente conoce. A lo mejor mucha gente le puede hacer el feo, a lo mejor, es que no sé, es que, ay, no se me antoja, no, hombre, de lo que te estás perdiendo. Sí, pero mucha gente sí. Sí. Porque mucha gente, por ejemplo, a Sons of Texas no los conocían. Ah, claro. Y la verdad es que es una banda que nos han platicado de que, oye, nos han hecho comentarios de que, por ustedes conocí a Sons of Texas y ahorita me gusta mucho. Ah, sí, sí. Y lo siguen. Entonces, eso es muy bueno. Sí, he escuchado también muchas cosas de eso. Desde que reseñamos el de Baptizing the Rio Grande y después que nos fuimos con el de Forged by 42 y luego Resurgence, lo último que han sacado en partes. Sí. La verdad es que... Que siguen sacando. Que siguen sacando. Y eso, sí, exactamente. Y sigue, eso es lo bueno. O sea, que como somos, no muy, muy conocedores del género, pero al menos tenemos cierta gama, cierta amplitud en ese, en este género, pues podemos hablar y decir. Y dar, y darlos a conocer, o sea, la gente que realmente está muy cerrada. Es que a lo que voy es que hay mucha gente de que nada más se queda con cierto estilo el metal. Ah, el metal es muy extenso. Y a lo mejor no conoces, no sabías que existe el metal, pues escúchelo. Claro, y ahora, como tú dices, a lo mejor no somos los eruditos en la materia, pero ¿sabes qué? Nos gusta y es lo que estamos tratando de transmitir. Sí. De que nuestro gusto por el estilo, nuestro gusto por la banda, escúchala. Si te gusta, qué bueno. Si no, pues bueno, sigues adelante, no pasa nada. Sí, pues nadie te va ni a bloquear ni a decir que nada. Sigue con el mismo show. Si no te gusta, pues ni modo. Si te gusta, pues bienvenido. Correcto. La portada, fíjate que no está muy llamativa. Es una portada normal, seria. Pero yo siento que es como que adecuada para el disco. O sea, ni desmadrosa, ni muy seria. Tranquilona. No me agradó mucho, como puede haber otras portadas de las que habíamos hablado. Pero vamos, lo que importa en este caso es el contenido musical, que a mí me agradó bastante. Sí, muy bueno. La verdad es muy bueno y yo también, yo invito a la raza a que escuche este disco. Así es. Human Condition. Human Condition, de Blackstone Cherry. ¿Cuánto le pones, amigo, de calificación? Le pongo, fíjate que me voy a ver. ¿Cuántos Muffins? Ah, 4 Muffins. 4 Muffins. 4 Muffins. No, no es Pink Floyd, es Blackstone Cherry. Ah, perdón, digo, I'm sorry. Sí. Sí. Bien, entonces 4 y 4.5. La verdad es que es muy bueno, se los recomiendo, se los recomendamos, Rubí y yo. Denle la oportunidad, si no los han escuchado, con sus reservas, es tranquilo, se los decimos desde ahorita, no vayan a esperar algo así súper heavy. No, está más en la línea del rock, del hard rock, como dice Rubé. Sí. Pero tiene buen contenido, buenas letras y es una banda que la verdad vale la pena darle la escuchada. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Algún otro comentario, amigo? Pues no, simple y sencillamente escuchen el disco, sigan a la banda, yo creo que sí deberían de echarse un clavado de la discografía. Claro que sí, me venían los videos en vivo, ese de Download Festival, que está muy bueno. Es más, voy a poner la liga aquí en los comentarios. Sí, yándale. Para que vean, vayan a ver el video, este, de ahí en el Download Festival. Yo creo que ahorita falta de eventos, de conciertos, sería chido que vieran eso, y este, porque te sientas parte de show. Y para que vean cómo se escucha en vivo una buena banda. Muy bien, les recuerdo por favor que le den like, comenten, compartan, se suscriban y le den push a la campana de ahí más abajo. Facebook, Instagram y Twitter y las redes sociales para que escribas y digas tus comentarios acerca del disco de The Human Condition, de Blackstone Cherry. Muy bien, eso fue todo por hoy en Black Mirror Muffin, hablando de Blackstone Cherry, The Human Condition. Yo soy Reno. Y yo soy Rubén. Hasta la próxima. Muffin. Out. Out. Muy bien. Así es, amigo. Excelente. Te voy a mandar la liga aquí también en vivo para que la veas. Sí, hombre. Échala, échala. Sí, porque la verdad es que está chido, prenden bien los güeyes. Sí, ¿verdad? Me gustó. Me imagino, me imagino, porque sí, el disco a mí sí me gustó bastante también. Lo que escuché. Lo escuché dos veces, fíjate, hasta eso. Tuve chance de escucharlo dos veces. Muy bien. Yo también, güey. Yo también. Y le puse atención a ciertas canciones. O sea, la segunda vuelta, te cuento que escuché una canción dos, tres veces. Sí, sí. Ciudad. Sí. No, pochido. Bien por ti. Arriba adelante. Vamos, amigo. Ya estás peinado para atrás. Platicamos. Te la den.